Desde la emisora online de la Diosesis de Armenia, lavozdelaesperanza.fm, te presentamos el Santo del Día. Conoce su historia y cómo su vida ha sido modelo de santidad. Hoy, 5 de febrero, la Iglesia Católica celebra a la Santa Agüida, Virgen y Mártir. Como Santa Inés, Santa Cecilia y Santa Lucía, decidió conservarse siempre pura y virgen por amor a Dios. En tiempos de la persecución del tirano emperador Decio, el gobernador quinciano se propone enamorarla, pero ella le declara que se ha consagrado a Cristo. Para hacerle perder la fe y la pureza, el gobernador la hace llevar a una casa de mujeres de mala vida y allí estarse más de un mes. Pero nada ni nadie logra hacerla quebrantar en el curamento de virginidad y de pureza que le ha hecho a Dios. El gobernador le manda destrozar el pecho a machetazos y azotarla cruelmente, pero esa noche se le aparece el apóstol San Pedro y la anima a sufrir por Cristo y la cura de sus heridas.